Don José Miguel Carrera Don José Miguel Carrera fue un político y militar chileno. Es considerado uno de los padres de la patria de Chile. Don José Miguel Carrera, jefe de gobierno, el primer general y jefe del ejército y el primer caudillo en la historia republicana de dicho país. Uno de los primeros de América por lo cual Kelentaro se inspiró a crear una canción referente a nuestro compatriota. La canción Don José Miguel Carrera habla sobre los hechos históricos y gestos de valentía y heroísmo que mostró Don José Miguel Carrera en la independencia de Chile y América. A continuación los dejo con la canción. Es una figura clara y bien empinado en el alba, amanecer de la patria. Tenía veinticinco años de esperanzas y de hazañas y en las alforjas guerreras traía herida y medalla. Entró Don José Miguel Carrera, honor, bravura, pujanza. De acuerdo con sus hermanos Don Luis y Don Juan José, un día 4 de septiembre de 1811, cuando el sol llegó a las doce, toma el cuartel artillero, quiere tomarse el congreso y las casas de la aduana, el consulado y la iglesia, la catedral y sus torres. Don José Miguel Carrera ha empezado su batalla. Si el congreso se resiste a sangre y fuego, tomarlo fue el primer golpe que dio su puño duro y templado. Vestía con su uniforme de úsares de Galicia, sargento mayor en grado, y en hermoso potro oscuro era la patria montando. Era la luz varonil al tranco de su caballo, Don José Miguel Carrera, Con dos disparos tronados, instala la nueva junta, con Juan Maquena y Rosales, y Juan Martínez de Rosa. Y el destino de este suelo, con el saule de carrera, cambió en 180 grados. Ninguno de los carreras quedó integrando la junta, y hay un poco de despecho en los bravos guerrilleros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!